¿Cuál es el producto que se trata de un anticuerpo monoclonal? Este desarrollo se trata de un anticuerpo monoclonal. Es un biomedicamento que trata el asma derivado de alergias, alergias causadas por polvo, polen u otros factores ambientales. Trata también urticaria crónica y alergias causadas por alimentos, por ejemplo, trata también cuestiones de pólipos nasales. Bueno, este es un producto que ha llevado muchos años en su desarrollo, tal como ocurre con cualquier medicamento. En estos momentos está ya iniciando pruebas clínicas y esperamos que sean exitosas y estemos ya introduciendo el producto al mercado en unos o dos años. ¿De qué se trata? Es identificar el gen que codifica para una proteína que es en particular un anticuerpo monoclonal, cuyo blanco son inmunoglobulinas que se desarrollan en nuestro cuerpo y lo que hemos desarrollado son las líneas celulares, todo el bioproceso para generar el producto interés, purificarlo y después desarrollar la forma farmacéutica. La colaboración con el Instituto de Biotecnología consiste en que el instituto nos ayudó e hizo el desarrollo de un proceso de producción de un anticuerpo monoclonal a partir de una línea celular. Entonces, el instituto secuenció el gen de interés, nos desarrolló el proceso de cultivo, el proceso de matraz, el proceso a 50 litros y ahora el proceso a 200 litros que estamos fabricando ya aquí. Posteriormente, lo que haremos es que el material que se recupere aquí, la proteína, irá a ser utilizada para hacer un estudio clínico y una vez hecho el estudio clínico, demostraremos la calidad del producto para poder salir al mercado. Muchas de estas etapas, la idea fueron protegidas a través de secreto industrial. Tenemos también una patente sometida en una de las etapas del proceso, pero básicamente trabajamos a través de convenios de confidencialidad con la empresa. Se firmaron los convenios de transferencia de tecnología con la UNAM y la empresa aportó todos los recursos para poder desarrollar este producto. La necesidad que buscamos resolver es adquirir la tecnología necesaria para poder fabricar el anticuerpo natural en nuestras instalaciones. Este desarrollo representa un hito para Laboratorios Leomón, ya que es nuestra entrada en la biotecnología farmacéutica. Representa un hito porque logramos una vinculación exitosa con la Universidad Nacional y para nosotros es un hito también poder proveer al mercado mexicano y global de medicamentos accesibles y de muy alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!